Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Moonlighter, sé que lo estabais esperando, sé que os encanta esta serie Y a mi también, la verdad, me fascina, me divierte un montón Hemos hecho muchas cositas fuera de cámara, ¿vale? He vendido todo lo que conseguí en la mazmorra, lo vendí todo Y, momento, déjame revisar si el micrófono está bien, audio del escritorio, vale, sí, perfecto, está bien Porque en el episodio anterior bajé el volumen del micrófono en lugar del del juego, ¿vale? Y la verdad que fue un poco putada, hemos ampliado la tienda, hemos comprado otra caja registradora por la que los clientes pagan un 10% más Y me han puesto esto, que los clientes parece que me dejan propina, eso está guay, tío ¿Qué más? He comprado, bueno, he creado esta tienda, ¿vale? He pagado la tienda del Retalier Que no sé muy bien para qué vale, bienvenido amigo, la maravillosa Retalier, lo que sea La nueva tienda de Rinoca y la mejor Oh, tú eres Will, ¿cierto? El propietario de Moonlighter, soy Julian, gracias por suscitar mis servicios de Rinoca Estoy ansioso por ver nuestra sana rivalidad Eh, ah, mira, este me vende cosas Me vende, me vende cositas Pues maravilloso, porque necesito guijarros Necesito restos de estos, tío Necesito restos de estos para poder craftearme cosas en el herrero, ¿vale? De hecho, hice otra run yo solo, fuera de cámara, en la mazmorra normal, para conseguir guijarros, no conseguí ni uno, tío Necesito para comprarme cositas, gente Necesitamos barras de acero y los restos de fundición Para comprar cosas necesarias Voy a comprarle cosas estas Es que tenemos que ampliar la vida, ¿sabes? Necesitamos más vida máxima Porque en la nueva mazmorra seguramente me tengo unas hostias como panes Eh La barra de acero, ostia, 1300, hermano Bueno, a ver A ver, lo que es materiales estoy guardándolo todo, ¿eh? No lo estoy vendiendo A ver, ¿esto qué es? Casco Este me da 50, pero me quita 8 de movilidad Claro, te da un montón de vida, tío Pero es que te quita movilidad Menos 8, ¿cuánto será menos 8? O sea, ¿influirá mucho un menos 8? Menos 4 Claro, todo lo que es acero Te quita movilidad Te da más vida, pero te quita movilidad Este es ligero, pero te da más movilidad O sea, menos vida, pero más movilidad ¿Tanta movilidad es worth it? Es que, a ver, si es worth it me lo hago Porque, a ver, yo pego me lee, ¿vale? Con el guante Más movilidad No tiene suficiente oro Me cago en Dios, no tengo oro A ver Vamos a vender primero Coño Los guijarros los voy a guardar Un montón de cosas, gente Pero un montón Yo creo que son materiales que me van a hacer falta Así que, es que, no quiero venderlo Que son materiales Roca de cristal, eso puede que no Mierda Esto puede que no me haga falta Puede, ¿eh? Aquí tengo más cosas, creo, ¿eh? ¿Veis? Todo materiales Esto no hace falta ¡Jope! Me equivoco de botón Las páginas estas creo que no hacen falta Lámpara de agua Puede que tampoco Pero no sabría deciros Déjala ahí por si acaso Vamos a vender esto que tenemos aquí Eh, la bola de cristal esta No la he vendido nunca ¿En serio? Voy a ponerlo a mil A ver A ver Conseguir un poquito de oro Más que sea para Para comprarme el casco, ¿sí? Y vamos a la mazmorra Voy a hacerme una build de agilidad Una build de agilidad, ¿sabes? Voy a comprarme las cosas ligeras Que me dan un poquito menos vida Pero me muevo más deprisa Y creo que me va a venir bien Mira, esto está caro 600, a ver Quiero al menos el casco, tío Comprate, hijos de puta Ahí estamos Se han llevado lo caro Sí, qué caro En serio Una bola de cristal Que parece puto oro 400 Vale Joder Antes hice una venta O sea, vendí como 80.000 Todo lo de Toda la mazmorra Que conseguí en la room anterior Matando al jefe Vendí como 80.000 de oro, tío Mejoré la tienda Contraté al retalier Un montón de cosas Pero bueno, qué pesados sois, tío Es más, no No voy a venderla Que os den por el culo Fuera de mi tienda Así ordenadito Fuera de mi tienda Hijos de puta Mantén para cerrar Fuera aquí todo el mundo A ver Bueno, espérate ¿Qué más me puedo comprar? Pechera Ah, todo lo mismo, ¿no? Bueno, 15 Estos son telas Cosas de esas mágicas Y guijarros Tres Creo que puedo comprarme Dos cosas, ¿eh? Pechera Me voy a comprar la pechera Nice Y... El casco, tío Perfect Ay, qué guay Vale, tenemos 160 de vida Esto es otra cosa Ustras, qué rápido me muevo, tú Pociones, tengo cuatro Me van a ir bien Yo creo que estas cuatro pociones Aunque son de las sencillitas Son de las pociones Malitas Por decir de una forma Las malas Las peores de todas Y para toda la vida que tengo Mamorra forestal Mamorra para héroes No recomendada para mercaderes Venga, gente Toca un poquito De mamorra forestal Que no la hemos visto nunca Bueno, entramos una vez En uno de los episodios Pero nos dieron una puta paliza Que puede flipar Mamorra forestal Bien, lo primero Una fuente Eso está bien Joder, la piña Vaya hostia me ha dado ¡Fáltame! Hostia, te envenenan, tú Vale Troncos Y raíces Raíz conservada Madera antigua Todo lo que tenga pinta De materiales Hay que guardarlo Hostia ¿Qué es eso? Qué asco ¿Te quieres quedar? Pues me está doyendo el cabrón ¿Qué pasó? Me he ido al nivel 2 ¿En serio? No me he dado cuenta No sabía cómo era la puerta ¡Me cago en la puta! ¡Fuelta! ¡Dios! ¡Qué hostia me ha metido! ¡Qué cojones, tíos! ¿Otra vez? Pero ¿Qué cojones Me estás contando? ¿Qué paliza tan abismal Ha sido esta? Bueno, por suerte No he perdido nada Estaba todo aquí Bueno, he perdido dos pociones ¿Pero qué cojones Ha sido esa paliza? Vale, este es como Los de la primera Me borra, vale Vale, vale, vale Joder Chaval Ha sido este El que me ha reventado ¡Hijo de puta! Vale, simplemente hay que saber El patrón de ataque De los enemigos No, ya está Tampoco es que haya Tanta complicación Es que me han reventado Que puedes alucinar Tío, y los que te Las babosas estas Que te absorben Y te envenenan Tela, tú A tomar por culo ¡Hostia! Aquí me va a salir el Aquí me va a salir el boss, eh Me da igual Lo llevo ¡Ay, socorro! Este tío me ha perseguido Toda la mazmorra Míralo Sí, bueno, pero igual El libro vale una pasta ¿Sabes? Igual es worth it Nice ¿Hasta cuándo te perseguirá Ese tío? Infinito, ¿verdad? Quieto Mierda Mierda Está aquí Joder Es que acojona El hijo de puta Patrones Claro, estas mazmorras Tienen claramente Patrones Podrías creer que se forman Aleatoriamente Incluso parecer caóticas Pero no Más bien al contrario Es lógica y repetición Esto ya lo hemos leído Oye, pero Si bajo el segundo nivel De la mazmorra Me seguirá hasta allí El bicho Uh, también hay babas amarillas ¿Será para otro tipo de pociones? Puede ser Uh, espera Mierda, ahí viene Da puto miedo el cabrón, eh No hemos descubierto Que interpreta los ataques El mismo que nuestros sobres Nuestro experimento Nah, nah, nah Ahí está el boss Joder Me cago en la puta La puta mía del cabrón Vale, aquí ya no está Solo te persigue en la planta Donde has robado el libro Es que puede que el libro Este sea Valga su dinero Vale, creo que me hace falta Más daño, eh, gente Es lo que aguantan Es lo que aguantan, tú Muérdate, coño Oh Este boss que parece un lugar pacífico Por sus colores brillantes Pero no te dejes engañar Estos arbustos y árboles Podrían ser las paredes De tu tumba Bueno Siendo honestos No me parece tan complicada La mazmorra, ¿vale? Simplemente hay que conocer Los patrones de los enemigos Y ya está Mierda Las gelatinas Me va a tocar tirar de piedra, ¿eh? Para ir a base Ah Hostia, no tengo Vaya hostia, me ha dado Me cago en Dios Vaya hostia Meten No tengo oro Para ir a base Tío No voy a llevarme nada de esto No quiero tirar nada Esencia de luz No quiero llevarme esto Vasija para fluidos No puedo llevarme nada, tío Y no tengo oro para Creo que desgraciadamente Voy a tener que vender algo, ¿eh? O sea, voy a tener que Hostia, me cuesta seis mil Olvídalo, no me da Tengo que irme a base Más patrones y secretos Eh, para todos Me gusta o no Quiere leer Mogolín Los que ven más allá Del tercer nivel No os sentís sobrecargados No lleváis demasiado botín Demasiados tesoros Pero no queréis deteneros No podéis deteneros Entonces tengo algo Para vosotros En algún lugar del tercer nivel Escondido entre el principio Y el final Siendo el final La criatura gigante El fondo de la mazmorra Y más bien Que final de la mazmorra Siendo el final Tu final, ¿eh? Pero entonces Entre esos dos puntos Uno puede encontrar un brillo Un destello de algo Que sobrepasa un pozo De oscuridad infinita Si eres suficientemente valiente Te pido que confies en mí Y saltes al pozo Descubre que hay Ahí abajo Vale, esto nos cuenta Que en los abismos Cuando ves un brillo Puedes saltar, ¿vale? Entonces hay algo Hay una habitación más abajo Una habitación secreta Abajo, vamos Joder Joder Me dejan cosas Que no puedo coger Ah, mira Si puedo Manantial Quita, coño No puedo llevarme nada, tío Uy, ¿este bicho? ¿Qué es esa? Mierda Joder Aguanta un cristo, ¿eh? Vaya, tío Joder Aguanta en un cristo y medio No puedo llevarme nada, tío Venga, muérete Este es el último nivel Ah, el tercer nivel Pero creo que voy a volver a base Es que no No puedo llevarme nada Para no poder llevarme nada Me sabe mal, tío Dios, qué leche me ha dado No, quería vaquear Estaba vaqueando, tío Estaba vaqueando No me jodas Mira todo lo que he perdido Qué rabia, chaval Por greedy Esto me pasa por puto greedy Me pasa por greedy, gente Estaba vaqueando Estaba pulsando el La B para vaquear, tío Bueno, ya vendré Vale, hay nuevas cositas aquí Vale, sí Con materiales de De esta mazmorra, ok Troncos y esas cosas Esto me pide Me pide otro Otro ahí abajo Que no sé lo que es Así que, bueno Habrá que farmear, ¿vale? En realidad no quiero vender Lo que tengo aquí O sea No quiero vender estos materiales Porque los necesito Para construir cosas A ver, lo que veo Que voy a tener que hacer Es una run Es una run rápida A la mazmorra golem Para sacar materiales Los vendo Consigo oro Mejoro los guantes Por ejemplo O me compro No, mejor los guantes no Me compro Botas Y bueno Lo que me falta Lo que me falta Y pociones Sobre todo pociones Quita, coño Mira, hay un anexo A la mazmorra De forestal Pero no voy a enterar Quijarros Las ramitas Creo que sí que no valen Para una mierda Estas ramas Estas cosas Creo que no valen Para nada Voy a ir Tope fast Por cierto Habrá alguna manera De mejorar la mochila Molaría mucho Poder mejorar la mochila Suelta, coño Ahora es tuyo Joder Me ha pegado de 12 Pero no me ha hecho nada Pero bueno Gerier Eres bobo Segundo nivel Momento Todavía no voy a entrar ahí Espabilado No me robéis Dame todo Estos esqueletos A veces sueltan cosas Mira, es una poción Let's go Me siento ya Poderoso Pero poderoso Poderoso Con toda la vida Que tengo Las hostias Que meto también Suelta ¿Cuánto me cobra Usar aquí? 1500 Está bien Pa, 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 pa Eh, vale Joder, que hostias Meto, compañero Piedrita caliza Piedrita caliza Suelta, coño A ver si vemos un abismo De esos Suelen haber cosas muy interesantes Abajo ¿Qué diferencia? La primera vez que vine aquí Ahora Voy a paseo Coño Cabrón Se me ha reventado Eh, barras de acero Perfecto Eh, quiero esos bijarros La gelatina Las ramitas No vale de nada, tío Nos vamos Queda un camino más Por ahí Por otro lado Pero A ver Vamos a base Necesito depositar Toda esta Toda esta mierda Para conseguir Quiero las páginas De golems Y todo eso Que eso es lo que más Más dinero te da Vale Tengo muchas cosas Pero muchas Tener materiales Está bien Pero Hombre, realmente Solo me hacen falta Los materiales Para los primeros objetos O sea, los objetos De tier 1 Luego ya Tengo que hacer una lista Más o menos De las cosas Que voy necesitando Para luego Todo lo demás Venderlo Y que no me ocupe Mucho espacio Gente, esto es un bug O sea, cuando Entras a las morra y sales Se te revela el mapa Tío Eso tiene que ser Un bug por cojones No me jodas Ven aquí Pesado Ahí está el boss Pero el boss Ya no está O sea ¿Veis? Ya no está el boss Qué pena Yo pensé que podríamos Matarle cuantas veces Que queramos Pero no Parece que solo puedes Matarle una vez Tío Eso me da un poco De pena Habría estado guay Poder rushar El boss Varias veces Porque yo que sé Suelte muchas cosas Interesantes ¿Sabes? Mierda Que quieras farmear Y tal Coño Hay una roca Y no puede pasar Muere Barra de acero Maravilloso Lo que yo creo Que debería haber Otro atributo Armadura O sea Hostia Realmente no sé Porque no hay Un atributo de armadura O sea ¿Hay un atributo De velocidad? O si la hay Si la hay Parece que sí Coño Soy gilipollas Pida Daño Armadura Y velocidad Parece que sí la hay Madre mía Que habilidad Que destreza Que maniobra Que todo Ahí quieto A ver No he visto ningún brillito Por ahora Qué leche me ha dado ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ah, si me quitaría Tampoco Es mucho problema No, no tengo que ir A un jefe Hombre, los problemas Sí me matan Ahí sí hay un problema Quieto Pero bueno La lámpara La lámpara La lámpara No me interesa mucho Eres tontísimo Eh, quiero los guijarros Esos Los núcleos Núcleos De colem No puedo entrar ahí Eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Espero que sea un modo horda Por favor Una habitación Una habitación de horda Mierda Una habitación de libro Tío Eh Voy a quitarme esto Que tengo yo un montón Oh Hostia Que si le dejas otra cosa No pasa nada Esto no lo sabía Me he llevado a ver si Y le he dejado otra mierda ¿Qué pasa si no dejo nada? Oh Momento Si pongo esto, por ejemplo ¿Se va? Una mierda Pues vámonos, gente Vámonos No he conseguido mucha cosa Qué pena Bueno, algo de oro Para venderlos Y craftearme cosas Está bien Porque necesito Necesito todas las armaduras Tío Me compré Vale Necesito las botas ¿Qué más había aparte de eso? Pechera Ah, botas nada más Otra mil de oro No me llega Bueno, ahora Ahora me Me lo crafteo Cuando venda toda la porquería Sí Toda la mierda Lo crafteo Así que nada, chicos Una primera incursión En la morra forestal Me han reventado La puta cara No lo esperaba Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio Hemos avanzado bastante Y nos vemos en el siguiente Hasta otra